No te estás mirando tu lero Vas contra Aera En la tica ¿Quieres que me mueves? ¿Así? Pero ya está grabando Ah, ok ¿Ale quiere descontar el video? No me da miedo comentar ¿Qué va a hacer? Ay, pero si no me narra, no quiero 3, 2, 1 ¡Go! ¡Gracias, tengo un segundo! ¡Despite de los 2, 2, 1! ¡Gracias! Sip, 5, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!